Caraca 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 Sembing kosong Wera waset Kowe rungan Ape taruh aku Doa ngayong Pokoknya ku Ape musyosa Mokak ngasuhamu Jangan bagus Atras anakku Merlapit kau Rasanya Lihatiku Kawa Lumpra Rapis Satu Wawah Hayanganmu Ngerih Dua Tidikku Menyimpul Lampaku Tidikku Lampaku Tidikku Mereka Tidikku 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 y 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